...espejada por los niños, también por algunos adultos y ella nos enseña todo esto para ir decorando y todo esto se va haciendo con tiempo, por eso no hemos adelantado tanto porque muchas partes dicen pero como ya están haciendo navidad, estamos en septiembre, pero es que así es la cosa, entonces estamos haciendo estas cosas porque hay que hacerlas con calma, no apurado, ya que me gustó este, me gustó este otro, entonces vamos y para eso se requiere tiempo, vamos a dar la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias señora Cam, ¿cómo están ustedes en su casa ya listas para comenzar a trabajar con este lindo pascuerito que ustedes estaban viendo ahí en la pantalla que estaba prometido desde hace unas semanas atrás pero tuvimos un feriado entre medio así que por eso se alargó un poquito más la espera pero hoy ya vamos a trabajar en este pascuero en pijamas que si ustedes recuerdan lo trabajamos en una botita en uno de esos días, cierto, que vine a acompañarlas, realizamos una bota azul que tenía un pascuerito que estaba en pijamas también y quise realizarlo en grande porque realmente me encantó, me gustó su forma, su figura, me enamoré de este pascuerito así que quise realizarlo. Es muy simpático y lo encuentro muy simpático para ponerlo en la habitación de los niños, exactamente. Cierto, en los tonos, ahora si es una niñita, bueno ahí lo acomodamos a tonos rosados. No, y los celestes también, los pasteles pueden ser como para niñas y niños, sí, los niños son un poco más complicados que las niñas, sí, a los niños si les ponemos a los rosaditos ya no les gusta. Los niños. Sí, las niñas se acomodan un poco más. Sí. Este es un niño proyecto. Hasta cuando son grandes son complicados los niños. No, igual tienen su encanto. Bueno, las que tenemos hijos grandes ya, juntos varones, sabemos de qué se trata. No, mi niño sigue siendo regalón. Suerte. Hasta el momento no se ha portado mal. Muy bien, a ver, vamos a ver, ahí está, como comentábamos, en el que tenemos de modelo, bueno ahí está sin regalito. Es que yo ese regalito, es un cojín en realidad, que lo amarré como si fuera un regalito, lo traje hoy. Sí, porque venía sin este cojíncito, pero ustedes saben que uno de repente comienza a pensar y comienzan a mejorar las cosas. No, y se ve muy bien. Sí, sí quedó muy bien. Es que, como dices tú, uno a medida que hace las cosas, después se pone a pensar, uy, se le ve vacía la manita. Algo le falta. Algo le falta. Sí, entonces por eso se lo traje ahora, para que ustedes vean que también se puede poner algo más ahí en sus manitos, incluso entregarlo. Si usted lo va a regalar ese día de Navidad, lo puede entregar con algo en sus manitos, también con un paquetito, con algún dulcecito dentro, con algún caramelo, para que lo pueda entregar ese día de Navidad. Así es, me encantó. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Paño Lensi, celeste, blanco y piel. Hilo Perlé y aguja. Ojos de botón. Algodón sintético y botones decorativos. Muy bien. Ahí estaba entonces la lista de materiales y vamos a seguir trabajando, ¿no? Usted muy atenta al paso a paso que nos va a explicar. Jasna y nos va a ir enseñando cómo hacer este pascuerito. Exactamente. Ahora, pienso que son ideas, ¿no? Que si no quieren un pascuerito puede ser un muñeco de nieve, un niño. Es que eso precisamente es lo bueno que tiene esto, que uno puede cambiarlo y modificarlo. Hoy día me preguntaban, por ejemplo, ¿cómo lo cosió usted? ¿Lo cosió con festón? ¿Tiene que ser así con festón? No tiene que ser así. Bien. Siempre uno tiene que adecuarse a lo que uno quiere y a lo que a uno se le hace más fácil, ¿cierto? O lo que uno conoce. Si usted no quiere ser un viejito pascuero, modifique los colores. Lo cambia, lo hace blanquito entero, le cambia la carita, ¿cierto? Sin la barba, a lo mejor sin el bigote y lo convierte en un muñeco de nieve fácilmente. Hicimos un muñeco de nieve a comienzo de esta temporada navideña y ya lo he visto muñeco de nieve, lo he visto galleta de jengibre, lo he visto reno y lo he visto viejito pascuero. A mí me encanta cuando me mandan las fotos de las cosas que realizan con mis moldes, siempre me están mandando fotos a mi Facebook y me entretiene ver y me divierte mucho y me hace sentir muy orgullosa el ver cómo los modifican y cómo hacen otras creaciones a partir de algo a lo mejor que uno ha hecho en el programa. Así que los he visto de muchas maneras distintas. Qué bueno, me encantó a mí también esas ideas de las amigas porque uno piensa, oye, sí, las amigas transforman las cosas y esa es la idea. Nosotros damos la idea y ellas las van transformando y que bueno, igual tienen que mandar fotos al Facebook de nuestro programa, ¿no? Así que de las cosas que han realizado acá. Hablando de, bueno, después vamos a hablar del Facebook, ¿no? Porque vamos a ir de lleno a lo que estamos hablando del trabajo de hoy. Exactamente, vamos a ir inmediatamente entonces al trabajo. Los moldes, punto muy importante. Los moldes los van a encontrar en mi Facebook. Mi Facebook es Casa Puccini y van a estar, bueno, ya están publicados en el álbum de fotos Navidad 2016 para que sea más fácil para ustedes encontrarlos. En este caso ustedes lo van a imprimir en tamaño carta y lo van a llevar a alguna fotocopiadora o algún lugar donde los puedan ampliar a un 135%. Por ejemplo, tenemos la parte del cuerpo que es una sola pieza que es completa y viene solamente de esta manera. Viene la mitad y acá en este costado les va a decir efecto espejo, que esa es la pregunta más recurrente. ¿Dónde están los moldes y cómo se marca? Ustedes tienen solo la mitad y cuando es simétrico para un lado y para el otro igual, ustedes van a hacer esto. Lo van a marcar dos veces y lo van a unir en el centro. Y de esa manera les va a quedar del tamaño que corresponde. Lo marcan de esta manera, lo cortan, lo pegan en el papel y recién lo marcan en la tela. Y les va a quedar de la siguiente manera. Vamos a buscar. Acá yo ya lo tengo cortado. Les va a quedar así. ¿Se fijan? Están las piernas, el cuerpo y acá tenemos la otra pierna. Y si ustedes se fijan no tienen ningún corte en el centro. Porque nosotros el corte, ¿cierto? Lo unimos solamente en el papel. Cuando lo traspasamos a la tela, va así en el corte en el centro. ¿Se fijan? Porque ya está, eso es solamente en el papel. De esa manera, todas las piezas que digan efecto espejo, ustedes van a marcar el molde. Y después en la tela, tal como yo se los estoy mostrando. Acá tenemos el cuerpo que es una sola pieza y ustedes lo van a cortar dos veces. Yo se los voy a mostrar en un momento más avanzado. Tenemos el gorrito. También dos veces. El gorrito del viejo pascuero. Creo que ustedes lo pueden modificar a lo mejor en tamaño también si no lo quieren tan largo. Después, son pocas partes. Esta vez, los bigotes dobles que van a ir rellenos. El adorno del gorrito, que también va relleno, es doble. Tenemos los brazos, que son cuatro. También van a ir relleno. Y cuatro veces los guantecitos. Tenemos la nariz, que hay que recoger y realizar como un pompón. La barba, que va doble para dar más volumen, pero sin rellenar. Y tenemos la cabeza, que también va doble, pero va rellena. Cuando ustedes tengan listo todo esto, van a comenzar a trabajar. Yo tengo hecho ya el cuerpo, porque ustedes saben que es una costura bastante más avanzada. ¿Cierto? Tenemos harto más que coser. Ustedes van a comenzar a coser desde la parte baja, yendo hacia las piernas. Cuando lleguen a este punto, rellenen el pie. Continúan cosiendo. Esta parte sin rellenar. Continúan cosiendo. Cosen el pie. Y cuando lleguen por abajo a este punto, rellenan el otro pie. Continúan. Dejan una abertura por la parte de abajo. Y rellenan todo lo que es el cuerpo y estas partes de las piernas que nos van quedando sin relleno. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque si dejamos una perforación muy pequeña y empezamos a tirar y a empujar, ¿cierto? Para rellenar, vamos a ir deformando la tela. Y nos pasa con muchas telas, no solamente con el pañuelense. Y también nos puede pasar con el polar. Así que de esa manera va a ser lo mejor. Y después ustedes rematan. Tenemos el cuerpo. Después, la cabeza. Tenemos las dos telas. Y aquí yo les voy a mostrar rápidamente cómo coser el punto festón. Tenemos las dos partes. Dejamos la parte inferior abierta. Para poder rellenar, esto es más pequeñito, así que no nos complicamos. Donde es más complicado es cuando son costuras muy amplias. Las que tenemos que ir rellenando o cuando son muy angostos, como por ejemplo las piernas o los brazos. Yo pasé por el centro el nudito, para que no se note. Hago una lazada con el dedo, que lo tengo ahí. Y paso por detrás y por el centro de esta lazada y tiro. ¿Se fijan? Vamos a hacer otra vez. Hago un lacito con el dedo, paso por detrás, por el centro y tiro. Y si ustedes se fijan, se va enroscando el hilito. Miren, yo voy a ir tirando y quiero que vean. Miren cómo se va enroscando el hilo por el hilo guía. Y va formando esa ondita que tiene el punto festón. Existen muchas maneras de realizarlo. Esta es la que a mí más me acomode. Usted busque la que más le acomode a usted. Vamos a hacerlo otra vez más para que usted los vea. Después con la práctica, esto después uno lo va haciendo rápidamente. Tomo el hilo. Esto tense el hilo y ayuda a que no se enrede. Puede que se enrede igual. Pero va a ser en menor cantidad. Las hebras nunca tan largas porque nosotros podemos unir el hilo sin problema. Si se nos acabó el hilo, simplemente sacamos otra hebra y continuamos. ¿Se fijan? Y vamos tirando y vamos avanzando con puntadas no más allá de 3 milímetros hacia el fondo. Y entre separación de cada una, no más allá también de 2 o 3 milímetros. De esta manera ustedes lo van a coser completo. Y van a rellenar. Yo ya tengo lista aquí mi cabeza. Tengo marcado cuál es mi frente porque tiende a confundirse el derecho y el revés de la puntada. Y vamos a poner los ojos. ¿Por qué quiero poner? Otras veces yo los traigo listos. Pero ahora los quiero poner porque me consultaron mucho por los ojos. Que se veía por la parte de atrás el hilo. ¿Cierto? Y no, en esta parte no lo podíamos tapar y se nos veía el hilo. ¿Cómo lo vamos a hacer para que no se vea el hilo? Lo vamos a trabajar desde arriba. Primero vamos a presentar la barba. Presentarla nada más. Y el bigote. Y vamos a presentar la nariz. Que como siempre la tengo aquí enganchadita con un alfiler para que no se me pierda. Presentamos. ¿Qué quiere decir eso? Todavía no hemos pegado nada. Y vamos a poner un ojito. Ahí es donde nosotros vamos a trabajar. Yo lo voy a marcar un momentito. Y vamos a entrar desde arriba. Sacamos nuestra marca. Y acá, donde nosotros tenemos la unión, simplemente vamos a pasar la aguja. Sacó mi marca. Y tiramos. De esta manera, vamos a lograr que no se vea la unión por la parte de atrás. Hacemos lo mismo. Ahora entramos y salimos por allá mismo. No se preocupen que no lleguen al mismo lugar. No hay problema. Eso va a quedar tapado. Y ahí tiramos un poquito. Se fijan que necesitamos un poco de profundidad. Porque podríamos haberlo pegado fácilmente. Pero el ojo queda como sobrepuesto. Como necesitamos profundidad, tiramos un poquito. Hacemos un remate. Pequeñito nada más. Como para que se fije el ojo y no quede colgando. Y entramos nuevamente. Y ponemos como ustedes quieran. A mí me gustan los ojos juntos. Pero es algo personal. Va a depender de ustedes nada más. Si les gustan los ojitos bien juntos o más separados. O si quieren usar ojitos de perlas también. Puede ser. Ahora si ustedes por alguna razón. Quieren pegar los ojos igual. O porque a lo mejor no tienen perforación. Y son dos laminitas porque vienen ojos de esa manera. Hagan la profundidad igual con el hilo. De la misma manera. Y después van a pegar los ojitos encima. Para que esto tenga profundidad. Se fijan que quedan como hundiditos. Y nuevamente rematamos en la parte de arriba. Esa es la manera que debiéramos coser los ojos. Para que no se nos note el hilo. Y vamos a cortar. No se preocupen si esta parte quedó feo. Si quedó arrugado. Si quedó hundido. Porque yo se los he dicho muchas veces. Las manualidades no son perfectas. Lo que hace la perfección es esconder esas imperfecciones. Eso es importante. Hay que esconderlas nada más. Porque no es perfecto perfecto. Ya, después que vamos a hacer otra parte. Para que avancemos con la cara. Bigotes. ¿Dónde tengo los bigotes? Por acá. Acá tenemos los dos bigotitos, ¿cierto? Ustedes lo cosen, lo rellenan de la misma manera. Comienzan desde el centro hasta acá. Cuando lleguen a este punto, rellenan. Continúan por esta parte. Llegan a este punto, rellenan el resto y cierran. Para no comenzar a tirar, como les decía hace un instante. Y acá tenemos los bigotes. La barba, fácil, no se rellena. Así que simplemente ustedes la van a coser. Ahí tenemos la barba. Para que podamos armar la carita antes de continuar con lo demás. Acá tenemos la nariz, que es un círculo, ¿cierto? Recogen, rellenan y rematan. Y nos queda esta bolita. Y tenemos el gorrito. Que lo tenemos también dos partes. Pero si ustedes se fijan, es simplemente unir y dejar la parte inferior abierta. Y después tenemos el adorno, que yo se los había mostrado antes. El adorno del gorrito, perdón. Con muy poquito relleno. Y vamos a armar rápidamente la carita. Para dejarla secar, mientras armamos lo demás. Vamos a poner primero la barba. Saco mi marca para ver cuál era mi derecho. Y ponemos la barba. Yo lo voy a pegar con silicona. Ustedes ven, si es que lo pueden coser, mejor aún. Queda más preciso, ¿cierto? Si lo van a ocupar, por ejemplo, los niños y no va a ser de adorno. Sería ideal que usted pusiera unas puntaditas. Ahí. Y por la parte de atrás. Que no nos vaya a quedar abierta esta parte. Para que no se levante cuando lo movamos. Ahí. Y llevamos hacia abajo y vamos a pegar. Ahora, vamos a pegar el bigote. Se fijan que el gorrito lo vamos a pegar al último. Porque el gorrito, además, nos va a ayudar a tapar todas las imperfecciones que nos van a quedar en la parte superior. Incluyendo la puntita de la barba que nos queda hasta arriba. Eso también nos va a ayudar a tapar. Nos preocupamos de tapar también la parte inferior de la barba. Para que no tengamos ninguna complicación de que se nos vea la parte inferior. Y ahora vamos a pegar la nariz. La nariz también va a depender de ustedes donde la quieran pegar. A mí me gusta en esta parte. Ahí. Abajito de los ojos. Pero puede ser que a ustedes les guste acá arriba. Eso va a depender nada más que de ustedes. Aplicamos presión y ahora sí vamos a poner el gorro. Saco mi marca también de mi derecho. Y acá es donde nosotros vamos a ver hasta dónde nos llega. Sin tapar los ojos. Que eso es importante. Y se fijan que de esta manera vamos tapando estas puntas que nos estaban quedando. Que se veían hacia afuera. Aplicamos un poquito de silicón en la orilla. Y lo hacemos también por detrás. Acá podríamos haber jugado, ¿cierto? Si nos hubiesen quedado los hilos. En este caso podríamos haber fácilmente, haberlos tapado. No hubiéramos tenido problema. Pero otras veces nos quedan a la vista. Así que esa es la manera ideal, como les mostraba, de poner los ojos. Aplicamos presión. Damos vuelta y ponemos el adorno. También preocupándonos de tapar toda la parte celeste. Y además de no tapar los ojos. Como les decía, es un instante que eso es bastante importante. Que queden los ojitos a la vista. Estamos usando unos ojitos pequeños. A mí me gustan de esa manera. Pero si a ustedes les gustan los ojitos más grandes, se pueden poner. Ahí. Y vamos a poner. Hay ojos movibles. Exacto. Todo depende de gusto, yo creo, en esto. Y ojos que se pegan. Bueno, ahí no sé si se podrán pegar. Sí, se pueden pegar. Pero como les decía, con la precaución de hacerle siempre la profundidad. Yo voy a poner inmediatamente el pompón y voy a dejar secar todo lo que hemos pegado para trabajar. Mostrarles cómo se arman los brazos. Miren, ahí tenemos lista la cabecita que puede ser utilizada para cualquier aplicación. Esta cabecita usted ya podría haberla aplicado en una corona, en una cubrecilla, en lo que usted quiera. Y los brazos, ahí, tienen una particularidad, pero es muy simple. Ustedes van a coser de la siguiente manera. Los deditos, ustedes saben, hacia adentro. Así que, unimos las dos partes antes de coser completo. No las cosan por separado. Ahí tenemos una. Cosen esta parte con punto festón. Y después, la otra. Ahí. Tenemos la otra parte. Y vamos a unir. Y cuando ustedes tengan listo de esta manera, recién van a unir las dos. Y las van a hacer calzar. Ojalá la costura que ustedes realicen uniendo el guante con el brazo sea aproximadamente de unos 2 o 3 milímetros hacia adentro. Nada más que eso. Y van a hacer lo mismo con las dos. Y les va a quedar de esta manera. Yo ya tengo listos mis brazos de esta manera. Cuando ustedes los tengan listos, o cuando comiencen a coser toda la parte exterior, comiencen desde la parte superior y van a ir bajando. Cosen la manito y antes de continuar hacia arriba, rellenen la mano. Y luego continúan, rellenan un poquito, continúan, rellenan otro poquito. Y desde la parte superior rellenan solo lo que les falta. Y van a hacer lo mismo con los dos brazos, con sus manitos, ¿cierto? De la misma manera. Ahora sí vamos a ir armando para que alcanzáramos, ¿cierto? A mostrar todas las partes. Yo quise traerlo más avanzadito. Opciones. Pueden coserlo directamente con una aguja para soft, que son más largas. O pueden pegarlo. Yo por tiempo lo voy a pegar. Ustedes en la casa, ojalá lo puedan coser para que esto quede mucho más firme aún. Y los niños puedan abrazarlo, puedan jugar y hacer, ¿cierto? Hasta dormir con este pascuerito o tenerlo de adorno en su cama. ¿Cierto? Sería... Por eso es más conveniente coser. Sí, de todas maneras. De todas maneras, es más conveniente coser. Y la otra. Aquí vamos a aplicar un poquito de silicona. Como les decía, ustedes en su casa lo cosen con confianza. Incluso pueden coser. La próxima semana les voy a mostrar cómo podemos coser fácilmente los brazos para que ustedes vean que no es tan complicado. Voy a traer a lo mejor un poquito más avanzado el trabajo para poder alcanzar a enseñarles esa parte. Ustedes van a aplicar presión. Siempre la presión es necesaria en este caso porque la silicona no actúa sola. Ustedes saben que el pañolensi es un material fibroso. Tiene muchas fibras. Eso ayuda un poquito a que se entrelacen las fibras y quede más pegadito. Pero recuerden que este es un material que se usa como aislante térmico y demora un poquito más en secar. Entonces tenemos que tener colaboración, ¿cierto? De tenerlo tomadito para que pueda pegar bien. Le vas a pegar esos botones, pero a esos botones le pasaste hilo. Exactamente, que esa es una falsa costura, como le llamamos. Podríamos haberlo cosido inmediatamente o haberlo pegado. Ahora, si ustedes cosen, esto nos va a ayudar a tapar la costura, a tapar la unión y a tapar el hilo. Esa es la gracia, ¿cierto? Como les decía hace un instante, de tapar todas las imperfecciones. Cuando tenemos listo esta parte, vamos a pegar la cabeza. Y acá sí, ustedes necesitan mucho más tiempo. Necesitan que la cabecita quede fija. En este caso no podemos poner un palito porque la idea es que los niños lo tomen. Si es algo completamente decorativo, que los niños no lo van a tomar, ¿cierto? Ni para jugar, sino que va a estar ahí como un elemento más dentro de nuestra decoración navideña. No hay problema, podemos poner un palito para que quede fija. Pero en este caso los niños van a jugar, así que no se pueden. Y vamos a poner la cabeza. ¿Cuál va a ser el truco para que la cabeza quede fija? Yo le agregué la silicona, ustedes la pueden coser. Pero ¿cuál es el truco? Levanten un poquito la barba y le aplican un poquito de silicona en la barba. Ahí, una puntadita. Y la fijan. Y eso ayuda a que la cabecita no se nos mueva. Ese es un pequeño secreto para que ustedes puedan también realizarlo en la casa. Un cojincito, 20 por 20 nada más, dos cuadraditos, ustedes lo cosen por alrededor. En este caso es un polar suavecito que viene como con pelitos, una cinta y tienen un lindo cojín de regalo. Y este hermoso pascuero para que lo compartan en la Navidad. Así es. Ahí está nuestro pascuerito. Vamos a ir a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Paño Lensi, celeste, blanco y piel. Hilo Perlé y aguja. Ojos de botón. Algodón sintético y botones decorativos. Ahí está entonces la lista de materiales y el paso a paso. De este simpático pascuerito. Una amiga ahí que a través del Facebook decía los lentes. Ah, pero es que ahí es donde es el detalle de cada una. Por ejemplo, en lo personal a mí no me gustan. Pero si a usted le gustan los lentes, los puede poner sin ningún problema. Ustedes saben que uno tiende a realizar a lo mejor las cosas a la manera que a uno les agrada más. Pero ustedes pueden ir modificando, por supuesto. Ir haciendo diferentes decoraciones que hay donde va a depender, ¿cierto? De nada más de lo que les guste a ustedes. Y acá al ladito, señora Cam, yo tengo a este jovencito tan bien decorado, tan brilloso, tan listo para la salida. Me encantó esa innovación que hizo ahí de las piernas. Se las hizo con este chiporro. Con chiporro. Es que tenía frío este chiquillo. Tenía un poquito de frío todavía. No le ha llegado la primavera. Así que quedó bien abrigado. Y este proyecto es el que vamos a realizar la próxima semana. El próximo lunes para que esté muy atenta. Para que trabajemos y realice este lindo muñeco de nieve de pie. Que si ustedes se fijan queda bien paradito. Así que para que nos acompañe el próximo lunes. Y su gorrito, ¿no? También tiene su gorrito de chiporro. Tiene una caída ahí. Ahí tiene su gorrito de chiporro también. Ahí se lo vamos a dejar para que se aprecie bien. Con pompón y todo, bien abrigado para que lo realicen ustedes. Y quede en ese rincón especial. Y saben que me gustaría mucho, señora Cam, para que las señoras lo hicieran después a través del Facebook de Así de Fácil. Cuando tengan toda su decoración navideña lista en su casa, nos manden una fotito de ese rincón especial que ustedes decoraron. Con algo que hayamos hecho cualquiera de nosotras, ¿cierto? Con cualquiera de las monitoras de toda la semana. Usted decoró ese rincón especial con algo hecho por nosotras, ¿cierto? Y usted lo hizo en su casa. Mándenos la foto de la decoración de su casa para que salga también. A todas nuestras amigas que nos siguen, ¿no? A través de BTR también por la señal de Nicarcel Emo. Y también por el Facebook. Así que esa es la tarea que tienen. Bueno, hablando del Facebook, varias amigas nos escriben y nos han dicho de que por qué no todos los días salimos. Dijimos que era una marcha blanca y a veces sí estamos al aire, a veces no lo estamos. Así que tengan paciencia, pero todo esto va con su tiempo. Bueno, usted como una buena secretaria. La voy a pasar para que usted pueda leer algunos saludos de nuestras amigas. Nuestra amiga española nos escribe mucho. Ah, pero es que Alicia había estado un poquito alejada porque tenía a su esposo un poquito enfermo. Pero ya está mejor, así que volvió a estar con nosotras. Exactamente. Acá tenemos, por ejemplo, Janet Vega nos dice, muy bueno su programa, felicidades, sigan adelante. Desde Bolivia, un abrazo cariñoso. Gilbertina Velasco, que ella es de acá de Antofagasti, siempre nos escribe, qué lindo y tan delicado el trabajo ese mensaje era para María Eugenia. Fabiola Lucardi, hola, nos dice. Casaco Saavedra, gracias, es muy bueno verlos. Muy lindo, nos dice Yogi Bravo. Qué bueno verlas otra vez por el Face, nos dice Valery Luna. Ana, Angélica Ceballos, hermoso trabajo. Janet Valdebenito, qué lindo. Desde Venezuela, María Conde también nos envía muchos saludos. Tris Chiquitas de Copach, que ella es de Rancagua, si no me equivoco. Qué bueno volver a ver el programa, se les echaba de menos. Y gracias por compartir sus bellos trabajos. Muy lindos sus trabajos, María Novoa desde New Jersey también. Cecilia Ibañez, hermoso. Alicia Sánchez, aquí está nuestra amiga de España. Hola, amigas chilenas, señora Cam y demás monitores. Por suerte ya puedo verlas y disfrutar de todos esos trabajos estupendos que hacen cada uno en su estilo. Hay muchos mensajes hoy día, señora Cam. Qué bueno verlos de nuevo, María Inés Cortés. Esmeralda Fortaleche dice, todo es tan bello. Gracias por brindarnos tus enseñanzas. Yasnapino por dejarnos tus moldes a las personas que no vivimos en Chile. Maravilloso, de gente como tú, siempre ayudando, son emprendedores, dice. Y nos rinde mucho, dice ella desde Jacksonville, Estados Unidos. Qué bueno. Qué más tenemos por acá. Sandra García. Los moldes, ¿en dónde se consiguen? Facebook, Casa Puccini, álbum de fotos, Navidad 2016. Ahí los van a encontrar. Hoy son muchos, muchos los que han llegado. Sí, muchos, muchos, muchos. Carla Guevara, felicidades, está muy lindo su trabajo. Sandra García, saludos desde Colombia. Y el último que acaba de llegar, Jacqueline Rojas. Me encanta su programa, muchas bendiciones para todas. Y gracias por compartir saludos desde Lima. Muchos saludos. Mire, como tantas amigas y nuestras amigas de Antofagastina que van a tener la dice, están nosotras nuevamente para nuestra ICCO, Yanna. Exactamente. Sí, ya nos estamos preparando. Bueno, sobre todo nuestras monitoras se preparan todo lo que es trabajo de ellas, ¿no? Para esperarlas con novedades. Esa es la idea de todo lo que es para Navidad. E incluso una novedad para ustedes también, se adelantó nuestra EXPO. Ustedes se acuerdan que la EXPO Navidad la realizábamos a fines del mes de noviembre. Y este año se adelantó para que ustedes tengan todo ese mes, todo ese tiempo, para que las personas que les gusta hacer los kits, por ejemplo, o adquirir los cuadernillos y realizar sus manualidades en la casa, tengan tiempo de realizarlas. Así que va a ser un mes antes, son 5 y 6 de noviembre. 5 y 6. 5 y 6 de noviembre. Acá mismo en Angamos 232 Antofagasta, para las personas que no saben desde dónde somos. Aquí mismo en los estudios de digitalchannel.tv. Y vamos a estar más de 20 expositoras para que ustedes vengan esos dos días, sábado y domingo, y nos visiten. Así es. Así que a prepararse todo este mes, a marcar ahí en su calendario nuestra EXPO. Así que acá las vamos a estar esperando, porque siempre son bien recibidas. Muchas gracias, Yanna. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, con bisutería o con algo diferente, no sé. Ahí depende de cómo llegue la semana. Claro, un collar de Navidad también. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y siga ahí, porque todos nuestros días quedan muy conformes con lo que usted hace. Muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos con Mariela Sarmiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!